Listo, bueno, que tal hermanos, buenos días, como están, Dios les bendiga, como están este domingo? Bien, bendecidos, los damos gracias a Dios, verdad, que nos permite ver un nuevo amanecer, disfrutar de este nuevo día, y como dice la alabanza, que mejor que estar un día en sus atrios, que mil días fuera de la presencia de Dios, verdad? Amén, bueno, pues vamos a continuar, les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy, ya vinieron hace ocho días, así que ya son de casa, nos enseñamos de casa, sean bienvenidos, también, este, por ahí tenemos a alguien nuevo, cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Antonio, Antonio, mucho gusto, bienvenido, esta es tu casa, esta es tu congregación, Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar, mis hermanos, con nuestra serie, afianzando las bases del cristiano, en el tema, el deber de permanecer en la voluntad de Dios. Esta es nuestra tercera, este, digamos, clase o estudio, más bien, nuestro tercer estudio, acerca de conociendo la voluntad de Dios, y a este le vamos a titular, aptos para la voluntad de Dios, aptos para hacer la voluntad de Dios, perdón, aptos para hacer la voluntad de Dios. Y bueno, a modo de resumen, ya que hemos estado cortando un poquito esta serie, por diversos acontecimientos que han pasado aquí en la iglesia. A modo de resumen, para que volvamos a tomar la línea, y para los que no han estado con nosotros, más o menos se pongan al corriente de lo que hemos estado viendo. Hemos visto a lo largo de este estudio que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Como lo dice Romanos 12.2. ¿Y por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque Dios nos dice en Jeremías 29.11 que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos o planes para nuestro bienestar y no para nuestro mal, ¿verdad? Es decir, esos planes, esos pensamientos, esa voluntad de Dios para nosotros es para nuestro bien y no para nuestro mal, es para darnos vida y una esperanza mientras que estamos en este mundo. O sea, los planes de Dios es darnos vida, es decir, darnos una vida de gozo, de paz, de amor, de armonía, de bendición, ¿verdad? Pero también cuando se tornan grises las cosas, cuando empezamos a tener adversidades, problemas, también nos da una esperanza, una esperanza de que Dios siempre tiene el control, una esperanza de que Dios no nos dejará ni nos desamparará y que las cosas pueden mejorar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces eso es parte de estos planes, de estos pensamientos de esta voluntad de Dios. Pero también hemos aprendido a través de la palabra, o la palabra nos ha enseñado que para conocer la voluntad de Dios, para comprender estos pensamientos, estos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, es necesario en primer lugar estar dispuestos a querer conocer y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos, ¿recuerdan? Tenemos que estar dispuestos a querer hacer la voluntad, a querer conocer primero la voluntad de Dios y después querer hacer la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que tomar una decisión, es una decisión que vamos a tomar. En segundo lugar, hemos visto que necesitamos también aplicarnos en renovar nuestro pensamiento. Acuérdense, tenemos que renovar conforme a la palabra de Dios, constantemente, con la ayuda de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que ir renovando nuestra manera de pensar. Ya no podemos pensar como pensábamos antes de ser cristianos, o como pensábamos antes de conocer la palabra de Dios. Ahora tenemos que nosotros ir renovando nuestra manera de pensar. En tercer lugar, hemos aprendido que también es necesario que analicemos cuidadosamente, ¿verdad? Así, meticulosamente, tenemos que analizar nuestra vida, nuestro comportamiento. ¿Cómo nos estamos comportando? Como dice Efesios 5, 15, 17. Miren pues, ¿sí? Con diligencia cómo viven, ¿sí? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que mirar muy bien cómo estamos viviendo, cuál es nuestro comportamiento. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque tenemos, nuestro comportamiento tiene que ser lo más coherente posible. Es decir, que la manera en que yo vivo refleje lo que yo digo que soy. ¿Sí me explico? O sea, si yo digo que soy cristiano, mi comportamiento tiene que reflejar que soy cristiano. Tiene que ser coherente. No puedo ser una persona aquí en la iglesia y una persona en mi casa y una persona en mi trabajo. Eso no es ser coherente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta, ¿verdad? Yo creo que, imagínense, imagínense que de repente por ahí nos invitan a una fiesta, ¿verdad? Una fiesta cristiana. O los anfitriones se dicen ser cristianos y nos invitan a una fiesta de la que sea, 15 años, boda, lo que ustedes gusten. Y ahí vamos todos a la fiesta, ¿verdad? Y estamos ahí en la fiesta y se ve un ambiente tranquilo, relajado, armonioso. Pero de repente, hermanos, pues ya nos vamos, ¿verdad? Y nos vamos. Y después nos enteramos que en cuanto nosotros salimos, los anfitriones que se dicen ser cristianos, comenzaron a repartir la cerveza, el tequila, llegó el mariachi, el tamborazo y todos empezaron al zapateado y bien. Y tú le dices, oye, hermano, ¿qué pasó? O sea, me enteré que después de que nos fuimos pasó esto en tu fiesta. ¿Qué pasó? Ay, hermano, pues es que también tengo familiares que no son cristianos y pues hay que complacerlos. Ah, sí. Entonces, no está siendo coherente. ¿Sí me explico? O sea, nuestro comportamiento tiene que reflejar lo que dice que nosotros somos. Tenemos que ser coherentes. Por eso, ¿sí? Tenemos que poner mucha atención en nuestro comportamiento. Pero también hay algo que hemos estado aprendiendo que es muy indispensable en el día a día, mis hermanos, y que no podemos descuidar, que es pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Como lo escribió el rey David en el Salmo 143, ¿de acuerdo? Enséñame a hacer tu voluntad, Señor Dios, porque tú eres mi Dios. Enséñame a andar en tus caminos. Muéstrame el camino que debo de tomar. Ayúdame a tomar decisiones. Enséñame a hacer tu voluntad. Ahora bien, para que nosotros podamos entender la voluntad que Dios quiere que hagamos, si nosotros le decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, para que nosotros podamos ser sensibles a su voz y entender su voluntad, y podamos nosotros practicar estos puntos que acabamos de ver, es muy importante una cosa, mis hermanos. Es muy importante que seamos aptos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ser aptos o cómo vamos a ser capacitados para hacer la voluntad de Dios? Acompáñenme a Hebreos 13.21, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo ser aptos para hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13.21. Cuando lo tengan, dicen, dan un amén. Dicen, en el 20, vamos a empezar en el 20, fíjense. Hebreos 13.20, ¿ya listo? ¿Sí lo tienen? Amén. Bueno, dice, no me dejen solo, hermanos, ¿eh? Es cierto. Dice, fíjense, Hebreos 13.20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, fíjense nada más, nuestro hermano, lo que dice estos versículos. En primer lugar dice que Dios, el Dios mismo, el Dios de paz, el Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, dice, nos haga aptos, ¿sí? Nos haga aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él. ¿Qué quiere decir? Fíjense, dice que Dios, ¿sí? Nos va a capacitar para que nosotros podamos hacer buenas obras, o las obras que él quiere, pero que en realidad esas obras que nosotros hagamos, que es su voluntad, en realidad él las va a hacer por medio de nosotros. ¿Sí me explicó? O sea, va a ser Dios mismo quien va a hacer su voluntad o esas obras que a él le agradan a través de nosotros. Pero para que nosotros podamos ser utilizados por Dios, para que él haga esas obras a través de nosotros, tenemos que ser aptos. ¿Sí me explicó? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? O sea, tenemos que ser aptos. O sea, para que Dios nos pueda usar para hacer su voluntad, tenemos que estar calificados por Dios de que en realidad somos aptos para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser, cómo vamos a ser calificados por Dios? ¿Sí? Fíjate, dice, el hecho que diga, os haga, eso ya encierra que tenemos que pasar por un proceso. ¿Sí? Por una formación. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y posteriormente hacer la voluntad de Dios, Dios nos tiene que calificar como una persona apta para hacerlo. Si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Entonces, este versículo lo vamos a dividir en tres partes para estudiarlo. La primera parte, o en primer lugar, vamos a ver que para hacer su voluntad tenemos que ser aptos. En segundo lugar, esa capacitación nos llevará a realizar con éxito buenas obras o la buena obra que son parte de su voluntad. Y en tercer lugar, todas las obras que son parte de su voluntad, él las hará a través de nosotros. Entonces, vamos a ver la primera parte, la cual dijimos que para hacer su voluntad tenemos que ser aptos. ¿Y a qué se refiere aquí Dios con que seamos aptos? ¿Sí? ¿A qué se refiere con que seamos aptos? La palabra aptos o apto, ¿sí? Viene del griego, de la palabra griega catartizo. ¿Sí? Y significa, escucha, establecer, perfeccionar, preparar o completar. ¿Sí? Establecer, perfeccionar, preparar o completar. Esto quiere decir que Dios trabajará en nosotros, en tu vida, en mi vida, de tal manera que nos va a capacitar de una forma, ¿sí? Que estaremos totalmente preparados. Estaremos totalmente completos de todo lo necesario. Es decir, vamos a ser totalmente equipados por Dios. Vamos a ser formados, fundados, establecidos. ¿Sí? Es decir, dentro de esa preparación, dentro de esa formación, Dios nos hará hombres, mujeres o instrumentos idóneos. Ese es otro sinónimo de actos. Seremos instrumentos idóneos. ¿Qué quiero decir? Que cuando Dios nos esté formando, y dentro de esa capacitación o formación, y cuando Dios diga, eres apto o eres idóneo para esto, no habrá forma de que nosotros no podamos hacer su voluntad. ¿Se me explicó? Acuérdense, por ejemplo, de Moisés. Moisés se crió en Egipto, ¿sí? Era un príncipe de Egipto, formado, educado en Egipto. Y de repente, Dios lo saca a Egipto y lo comienza a formar en el desierto, ¿sí? Entre las ovejas, como un pastor, ¿sí? Y después de varios años de formación, Dios se le revela a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Voy a liberar a mi pueblo de la opresión de Egipto y tú vas a ser el instrumento por el cual vas a liberar al pueblo. Yo voy entendía, no comprendía totalmente y como que él no quería hacerlo, al final lo hizo. ¿Por qué? Porque ya estaba calificado, ya estaba apto. Dios ya lo había, ya había hecho ver, ya te formé y ahora no puedes decir que no. ¿Y Moisés se negó? No, tal vez no entendió, comprendía todas las cosas, pero él obedeció, él fue. ¿Sí me explicó? Entonces, esa formación que Dios nos da, en la cual nos va a perfeccionar, nos va a establecer, nos va a fundar, en la cual ya cuando Dios dice, eres apto, eres idóneo para lo que quiero hacer, no hay forma de que podamos, de que no podamos decir o hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explicó? Ahora bien, recuerden, mis hermanos, que vimos en estos estudios y lo acabamos de repasar, que solamente los que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entenderán y comprenderán los pensamientos o por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto es muy importante considerar porque es una decisión, es una decisión que tenemos que tomar. Tú tienes que decidir si estás dispuesto a conocer y hacer la voluntad de Dios. Tú decides, si quieres hacerlo, si estás dispuesto a pasar por ese proceso, por esa formación que Dios tiene para ti, para que conozcas el propósito de Dios para tu vida. Porque muchas veces decimos, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué propósito tienes para mí? ¿Cuál será tu voluntad? O sea, totalmente no conoces, no entiendes, no comprendes la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no eres apto, todavía te falta esa formación, ese adiestramiento, te falta que Dios te equipe más, ¿sí? Te haga completamente entero, idóneo para su voluntad. Entonces, tenemos que tomar una decisión, es como cuando alguien entra al ejército. No sé si ustedes tengan familiares, hijos que están en el ejército, pero cuando una persona entra a las Fuerzas Armadas o se enlista a las Fuerzas Armadas, él ha tomado una decisión, ¿sí? Es decisión de llevar esa vida militar y de ser formado de acuerdo a la disciplina y a los lineamientos que establece el ejército, ¿verdad? Él ha decidido someterse, ¿sí? A la educación o a la formación militar. ¿Para qué? Para que a través de esa formación sea apto. ¿Apto para qué? Para la guerra, apto para trabajar en las diferentes ramas que ofrece las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, alguien que entra a la Fuerza Aérea y quiere ser un piloto, primero tiene que pasar su adiestramiento, su capacitación, su formación y ya cuando pase todo eso, ya será apto, verán los maestros, ah, ya eres apto para pilotear el avión, ándale, súbete, pilotealo, o para controlar los vuelos, etcétera. ¿Sí me explicó? Pero todo va dentro de una formación hasta que vean que eres apto. Lo mismo, mis hermanos, de la misma manera es con nosotros, ¿sí? Cuando alguien decide formar parte del cuerpo de Cristo, cuando alguien ha decidido someterse al plan, a ese programa de formación que solamente Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando uno decide formar parte de las filas del ejército de Jesucristo o de los discípulos de Jesucristo, entonces tienes que venir decidido a realmente querer recibir esa formación. Ahora, cuando alguien entra a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Generalmente lo trasladan a un cuartel en el cual, pues, permanece un tiempo mientras que recibe su adiestramiento. En el caso de los cristianos, nosotros no nos quedamos encuartelados, ¿verdad? En alguna instalación para recibir esa formación. Aunque, bueno, actualmente, pues sí ya hay institutos, escuelas, universidades que de alguna manera vives de interno cierto tiempo, bueno, que llevas tus estudios, pero no es obligatorio, ¿sí? Pero lo que sí es obligatorio, si tú quieres formar parte o recibir esa capacitación, esa formación de Dios para conocer y hacer su voluntad, tenemos que dar un paso de obediencia, ¿sí? Tenemos que dar un paso de decisión para ser capacitados por Dios. ¿Qué paso? ¿Cuál es ese paso de obediencia? ¿Cuál es ese paso de decisión? En Romanos 12.1, lo vamos a descubrir, Romanos 12.1, ¿sí? En Romanos 12.1 se nos presenta ese paso de obediencia o ese requisito o esa decisión, ese paso de decisión que tenemos que dar para nuestra formación, para ser aptos para el servicio de Dios, ¿sí? ¿Ya tienen Romanos 12.1? Dice la palabra, así que, hermanos, Dios, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? En la versión del lenguaje actual, se lee de la siguiente manera, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿con quién ha sido bueno Dios? Todos, ¿verdad? Ya que Dios ha sido bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ese paso de decisión, ese paso de obediencia, ese requisito que nosotros tenemos que dar para poder ser formados, ¿sí? Dentro de esa formación de Dios para conocer y hacer su voluntad, es que debemos de ofrecerle a Dios, dedicarle a Dios nuestra vida para servirle, ¿sí? Presente en vuestros cuerpos, ¿sí? El presentar nuestros cuerpos, mis hermanos, es dedicarle a Dios, o sea, ¿qué conforma tu cuerpo? ¿sí? Tus ojos, tu boca, tus oídos, tus manos, tus pies, ¿sí? Tu mente, internamente, tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad, ¿verdad? Todo tu ser, se lo tienes que otorgar a Dios, o se lo tienes que dedicar a Dios para servirle, ¿sí? Para servirle, ese es el paso de obediencia que tenemos que dar, ¿sí? Ofrécele, ¿sí? Presenta tu cuerpo, no todo tu cuerpo, no parte de tu cuerpo. Acuérdense que con Dios no hay cosas a medias, a Dios no le gusta la tibieza, ¿sí? O eres frío, o eres caliente, ¿sí? O eres cristiano, o no eres cristiano, o le sirves a Dios, o no le sirves a Dios, ¿sí? Porque a los tibios no les gusta, a los tibios no les gusta a Dios, y las personas tibias no, ¿sí? Esas personas que, que de repente, tienen, como dije hace rato, tienen un pie en el mundo, y un pie en Dios, tienen un ojo en Dios y un ojo en el mundo, tienen un oído en Dios y un oído en el mundo, esos no, esos no, esos no sirven, esos Dios no los quiere, ¿sí? Aquí dice que debes de presentar tu cuerpo entero, todo, externa e internamente, para servirle a Dios. Es dedicarle tu vida a hacer su voluntad, ¿sí? Y además dice que así es como se le debe adorar. Yo no sé cómo has entendido antes este versículo, ¿sí? Pero así es como se le debe de adorar a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando hombres que le adoren, en verdad, verdaderos adoradores, que Dios está buscando verdaderos adoradores? Bueno, a esto se refería. Dios está buscando personas, corazones, vidas, que estén dispuestos a servirle, ¿sí? Que estén dispuestos a obedecerle, que estén dispuestos a ofrecerse para que Él los forme y sean personas idóneas para que Él los use. Esta es la verdadera adoración, ¿sí? Ofrecerle tu vida a Dios, ¿sí? Presentar tu cuerpo para que Él lo pueda usar como un instrumento, ¿sí? Entonces, tú estás, aquí hay que pensar, hay que comenzar a meditar, a reflexionar, mis hermanos. Si nosotros estamos dispuestos, ¿sí? A presentar nuestro cuerpo a Dios, de ofrecerle nuestra vida a Dios, ¿sí? Todo nuestro ser, ¿no? Un oído, Señor, y el otro oído para mí. No, es todo, es totalidad. ¿Sí? Como digo, a Dios no le gustan las cosas a media ni las cosas tibias. Entonces, medita, piensa, reflexiona. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que dar este paso de decisión, este paso de obediencia. Piensa, si tú realmente quieres someterte a la capacitación de Dios, a la formación de Dios para entender y hacer su voluntad, ¿sí? En la segunda parte del versículo de Hebreos 1321, revisando Hebreos, 1321, dijimos que esa capacitación nos llevará a realizar con éxito toda buena obra, las cuales son parte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esa capacitación de Dios? Ok, tengo que tomar una decisión, si estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a conocerla, tengo que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Qué decisión? Presentarme y ofrecerle a Dios mi vida para su servicio. Ok, ¿para qué? Para que Dios comience a formar en mí o me capacite de todo lo necesario para hacer su voluntad. Bueno, ¿en qué consiste la capacitación de Dios? Vamos a ver, en Primera de Pedro, ahí no más, bríncate, Santiago, encontramos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Listos? Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó, fíjate, Dios, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A ver, aquí mis hermanos, se nos está presentando el plan de formación, ¿sí? El método de cómo Dios nos va a formar, ¿sí? Dice, que Dios, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Híjole, aquí es donde a muchos no les gusta. Esta parte es la que a muchos no les agrada. ¿Sí? Después de que hayas padecido, soportado, aguantado un poco de tiempo, dice que Dios mismo te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces, ¿cuál es el plan de formación? Que Dios nos va a formar, hermanos, a través de las experiencias de la vida. ¿Sí? A través de las aflicciones. Gloria a Dios. Dios, mis hermanos, ¿sí? Nos va a capacitar a través de esas experiencias, de las pruebas, ¿sí? A través, mis hermanos, de todas esas aflicciones que nosotros día con día atravesamos, ¿sí? Ese es el método en el cual Dios nos va a ir perfeccionando, nos va a ir afirmando, nos va a ir fortaleciendo, la forma en que Dios nos va a formar para que podamos hacer su voluntad, ¿sí? Ahora bien, quiero que noten que los cuatro verbos que leímos, ¿sí? Están en futuro. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Es decir, conforme nosotros vayamos enfrentando las pruebas de la vida en el día a día, Dios va a ejercer estas cuatro cosas en nosotros, ¿sí? Es decir, fíjate, cuando nosotros vayamos pasando estos periodos de prueba que forman parte de la capacitación, Dios nos irá dando fuerzas para que no nos desanimemos, ¿sí? Es decir, ahí Dios nos está fortaleciendo, ¿verdad? Conforme nosotros vayamos pasando las pruebas, Dios hará que estaremos seguros de lo que creemos, de nuestra fe, nos va a establecer, nos va a afirmar. Es decir, que Dios hará a través de toda esta formación, de todas las aflicciones o pruebas que nosotros atravesemos, Dios hará que nosotros nunca dejemos de confiar en Él. Amén. Jamás vamos a dejar de confiar en Él, porque conforme nosotros atravesemos las pruebas y estemos pasando ese proceso de formación de parte de Dios, Dios nos va a perfeccionar, afirmar si nuestra fe no va a faltar, ¿sí? No nos vamos a desanimar, no vamos a tirar la toalla, ¿sí? La vida, volviendo al tema, al ejemplo de los muchachos que se necesitan en el ejército, ¿cómo es la formación de ellos? Es una vida dura, es una vida difícil su formación, ¿sí? Y conforme van pasando esa formación, hay algunos que no soportan y se retiran, ¿sí? Se les llama desertores, ¿sí? Nosotros, si realmente hemos tomado la decisión de querer pasar por este proceso que Dios tiene para nosotros, no vamos a desertar, vamos a seguir firmes, no nos vamos a desanimar como muchos lo hacen, a eso se les llama, este, ahí se fue la palabra, ¿cómo se les llama? Desertores. Desertores, no desertores, pero en la cuestión, este, en cristiana, se les llama apostatar, gracias, sí, se me fue la palabra, se les llama apostatar, es decir, abandonar la fe, ¿me explico? Entonces, ahora, ¿cómo podemos, cómo es que Dios, podemos preguntarnos, cómo es que Dios hará que nosotros nunca dejemos de confiar en Él? ¿Cómo es que Dios va a hacernos aptos a nosotros para que conozcamos y hagamos su voluntad? ¿Cómo, cómo se logra? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, la respuesta es porque Dios, dentro de su proceso de capacitación, dentro de su proceso de formación, al cual nosotros nos sometemos voluntariamente al presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ya lo vimos, ¿sí? Él trabajará en nuestro carácter, ¿sí me explico? O sea, ese proceso, esa formación que Dios tiene, tiene el propósito, mis hermanos, de formar nuestro carácter, ¿sí? Y en la medida en que nosotros nos esforcemos, le pongamos ganas, empeño, constancia, energía, ánimo a nuestra vida de fe, a nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Cristo, entiéndase, a nuestra formación, entonces nosotros iremos adquiriendo y desarrollando las virtudes que conforman el carácter del cristiano, ¿sí? Ahora, ¿qué virtudes? ¿Cuáles son esas virtudes? Segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 5 al 10, dice, ahí no más adelantito, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto natural, y al afecto natural, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquí, al conocimiento del Señor Jesucristo, encierra también la voluntad de él, ¿sí? Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿sí? Entonces, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, ¿ven? Porque haciendo estas cosas, no caerés jamás, jamás van a tropezar, jamás van a desertar, si estas cosas abundan en nosotros, estas virtudes. Ahora, aquí hay dos palabras muy importantes que quiero que consideren, está en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿sí? Por esto mismo, añadid, y ahí se viene, y comienza ahí a decirnos, añadid a vuestra febritud y a la virtud de conocimiento, etcétera. Estas dos palabras son muy importantes para considerar y para tomar en cuenta. La palabra diligencia se tradujo de la palabra griega espoude, así como suena, espoude, y significa entusiasmo, anhelo, ¿sí? Es decir, hacer las cosas con diligencia es, o se entiende, hacer las cosas con eficiencia y agilidad o rapidez. Por ejemplo, cuando tu mamá te decía, cuando eras niño, quiero que me recojas y me acomodes eso rápido y bien, ¿sí? Les decían así a ustedes o no, ¿sí? O ustedes les han dicho así a sus hijos, acomodame eso, y rápido y bien hecho. Eso es diligencia, ¿sí? Es cuando le pones entusiasmo, anhelo, y tratas de hacerlo con cierta eficiencia y rapidez. Entonces, la palabra añadid significa, bueno, se tradujo de la palabra griega, a ver si la puedo pronunciar, epijoregeo. Está bien rara esa palabra, epijoregeo. Tiene el nombre de mis medicinas raras. Así que tómate dos cucharadas de epijoregeo cada cuatro horas para tu dolor. Bueno, epijoregeo. Bueno, la palabra añadid viene de la palabra griega, epijoregeo. Fíjense lo que significa. Significa proveer, aportar, suministrar. Es decir, esta palabra da la idea de contribuir con algo que se tiene a la mano. Como ahorita, por ejemplo, lo que dije, doy las sillas, ¿verdad? Vamos, la iglesia quiere comprar nuevas sillas, así que si gustan con lo que gusten cooperar, y de repente dices, pues mire, yo tengo 20 dólares. Tú estás contribuyendo a eso con algo que tienes al alcance de tu mano. Eso es añadir. Entonces, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pedro con esta instrucción? Una vez que ya entendimos un poquito el significado de estas palabras, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pedro para desarrollar estas virtudes? Fíjense. Que todo el empeño, el entusiasmo, el anhelo, la diligencia, que nosotros le pongamos, ¿verdad? Para adquirir y desarrollar estas virtudes que son parte del carácter del cristiano, las tenemos al alcance de nuestra mano. La fe, la virtud, el conocimiento, todas estas virtudes las tenemos al alcance de la mano. ¿Cómo? ¿Cómo las tenemos al alcance de la mano? Mediante la gracia que nos une con con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de toda gracia, como dice 1 Corintios 15-10. Jesucristo es la fuente de toda gracia, entonces por medio de Él tenemos al alcance de nuestra mano estas virtudes. Ahora, nos toca a nosotros adquirirlas y desarrollarlas en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se aplica o cómo adquirimos o cómo se desarrollan estas virtudes en nuestro carácter, en el carácter del cristiano? Vamos a ver. Dice el versículo de 2 Pedro 1. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, entendimos que es diligencia, esfuerzo, anhelo, eficiencia, por esto mismo añadid, suministrarle, contribuyele a tu fe, virtud. Entonces, la instrucción es que cada uno, con diligencia, con entusiasmo, con anhelo, añadamos, aportemos o suministremos o contribuyamos a nuestra fe con virtud. Ahora, fíjate, la virtud, mis hermanos, bueno, vamos a ver, para que más o menos se entienda un poquito mejor. Hagan de cuenta, si ustedes se dan cuenta, estas virtudes, así como se leen, es como si las apilaras una sobre la otra, pero que al final todas forman una sola figura y se complementan. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel y tienes tu refractario recetario y la harina es la fe, ¿verdad? Esa es tu fe, la harina. Y luego dice, dice el recetario, a la harina añádele dos tazas de leche y luego añádele un chorro de vainilla y luego añádele dos huevos y luego añádele polvo para hornear y luego, ¿qué más se le añadele? Azúcar. Bueno, azúcar, añádele azúcar. Y después de que ya hayas añadido todos los ingredientes, revuélvelos, es decir, se tienen que mezclar, se tienen que unir todos los ingredientes y una vez que ya los uniste, lo metes al horno y después de un tiempo de que se esté horneando, todos esos ingredientes que se complementaron con cuando tú los uniste y los añadiste, resultan y salen en un rico y delicioso pastel, con un buen sabor y buen aroma y buena textura. Más o menos, trata de utilizar ese ejemplo, dice que nosotros tenemos que añadirle a nuestra fe, todos tenemos una medida de fe, ¿verdad? A esa fe añádele virtud. La virtud significa energía moral, poder o energía moral, no excelencia moral, porque nadie es perfecto. Poder, energía moral, es decir, ese vigor del alma, esa fuerza que hay en tu alma, añádeselo a tu fe. Entonces, ¿a qué se refiere que a nuestra fe le añadamos virtud? Bueno, que cuando nosotros le añadimos la virtud a nuestra fe, nuestra fe tiene que ser una fe fuerte, una fe vigorosa, una fe llena de energía, una fe llena de pasión. ¿Sí me explico? O sea, bueno. Ahora, a esa fe que ya le añadiste virtud y la cual resultó en tener una fe apasionada, llena de energía fuerte, ahora dice, añádele conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, ¿sí? Sino un conocimiento más profundo en las verdades de Dios. Amén. ¿Sí? Ese es el conocimiento que tenemos que añadirle, las verdades de Dios. ¿Para qué? Para saber usar de una manera debida el vigor de la fe y al rato no estemos haciendo cosas que no son ni siquiera la voluntad de Dios o que ni siquiera están en la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, la fe que tú le añadas a la virtud, ¿sí? A esa energía, a esa fe llena de pasión, de energía, ¿sí? Cuando tú le suministras conocimiento, ese conocimiento te va a ayudar a discernir bien entre lo bueno que hay que hacerse y lo malo que ha de evitarse. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ya tienes tu fe, ya le añadiste virtud, tu fe es fuerte, vigorosa, llena de pasión, pero no desbordada. ¿Por qué? Porque ya le añadiste conocimiento. Ahora, ese conocimiento te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Ahora, a esa fe con conocimiento y con virtud, dice el versículo, añádele templanza. Vamos mezclando, ¿sí? Vamos mezclando. Añádele templanza. La templanza es por lo cual, o el medio por el cual el hombre se domina a sí mismo y sus pasiones. ¿Sí? Esa es la templanza. Es el medio por el cual nosotros nos dominamos a nosotros mismos y nuestras pasiones. Y esto, mis hermanos, de verdad es muy importante y necesario que se lo añades a tu fe, ¿eh? La templanza. ¿Para qué? Para que ese conocimiento no sea turbado por nuestras pasiones o nuestros excesos. ¿Sí? Y al rato resulte que empezamos a hacer cosas que ni el caso. ¿Sí? Pensando, ah, es que es la voluntad de Dios. ¿Dónde dice que eso es la voluntad de Dios? ¿Quién te dijo que esa era la voluntad de Dios? ¿Sí me explicó? Entonces, todo va siendo un complemento. Dense cuenta. ¿Sí? Ya que tienes tu conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que te ayuda a saber, a saber, a saber, dice alguien, entre lo bueno y lo malo, tienes que añadirle la templanza para dominar, para ser prudente. Para no hacer cosas a lo loco o basado en tus emociones, en tus pasiones, en tus excesos, y pienses que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, a la templanza dice, añádele la paciencia. ¿Sí? La paciencia es el medio por el cual nosotros vamos a perseverar sin desanimarnos. ¿Sí? Eso es muy importante también. Tenemos que añadirle paciencia, porque independientemente de las dificultades, de las pruebas, porque acuérdense que las instrucciones, que conforme vayan padeciendo un poco, ¿sí? Conforme Dios, conforme nosotros vamos experimentando adversidades, pero vamos siendo formados, pasando ese proceso de formación de Dios, ¿sí? La paciencia nos va a ayudar a no tirar la toalla, a no sentirnos desalentados, deprimidos, ¿sí? Para que nosotros, este, para que no dudemos de que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, o en nuestra familia, o de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la paciencia es muy importante. Y a la paciencia dice, hay que aportarle piedad. Ese es un ingrediente muy importante, la piedad. ¿Sí? La piedad viene de la palabra griega eusebia. Así que si tú te llamas eusebia, o eusebio, o conoces a alguien que se llame eusebia, eusebio, significa piadoso, ¿sí? Entonces, hay que agregarle piedad a nuestra fe. ¿Qué es la piedad? Reverencia a Dios. Respeto a Dios. Temor a Dios. Entonces, vean mis hermanos, entonces, ¿cómo va tu pastel? ¿Sí? Tienes todos los ingredientes en tu fe, en tu pastel que se llama fe, le has agregado virtud, le has agregado conocimiento, templanza, ¿sí? Le has agregado piedad, paciencia, y que espero que sí, mis hermanos, ¿eh? A ver cómo va a salir tu pastel de la que lo metas al horno. ¿Sí? Entonces, estas virtudes son muy importantes. Pero ahora, si te das cuenta, estas cinco virtudes son de carácter personal, es decir, que se generan internamente, en nuestro interior, en nuestra persona, en cada uno de nosotros. Y las últimas dos son de carácter comunitario, son cualidades cristianas comunitarias, es decir, que se manifiestan a los demás. El afecto fraternal, ¿sí? Que el mismo apóstol Pablo nos recomienda en 1 Pedro 1, 22, fíjense, fíjense cómo dice, habiendo purificado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí? Entonces, el afecto fraternal es otra cualidad, otra virtud del cristiano, pero esa se va a manifestar a los demás. ¿Sí? Y la más importante dice, el amor. Pero no cualquier amor. ¿Sí? El amor agape, el amor sacrificial. Esa, mis hermanos, es la corona, esa es la cereza de tu pastel. ¿Sí? El amor. ¿Sí? Esa es la corona, todas las cualidades o virtudes del carácter del cristiano. ¿Sí? Si tú no tienes amor, ¿sí? Realmente dudo que tengas estas cualidades. Es como recuerden, el pastel. ¿Sí? Si tú no le agregas a tu pastel la leche, o el polvo para hornear, o los huevos, o algún ingrediente, ¿cómo va a salir el pastel? O sea, sin sabor, no sé, ni esponja, feo, ¿sí me explicó? O sea, todas estas cualidades se complementan, son necesarias. Es importante que nosotros las tengamos y las desarrollemos en nuestra vida. ¿Sí? Si te falta una, ¿sí? Híjole. Va a ser difícil que esa fe realmente sea una fe que demuestre el afecto fraternal y el amor a los demás. ¿Me explico? Entonces, todas son importantes. Entonces, resumiendo o haciendo una síntesis del tema para que no nos perdamos, para que nosotros podamos comprender y hacer la voluntad de Dios, es importante, dijimos, que Dios nos capacite, ¿verdad? Y para que eso suceda, necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Es decir, necesitamos tomar la decisión de vivir o de ofrecerle a Dios nuestra vida para su servicio, para servirle al Señor. Ahora, para que nosotros podamos salir enteramente capacitados, aptos, idóneos para hacer lo que Dios nos pide o hacer su voluntad, el Señor nos adiestrará o nos capacitará a través de las pruebas de la vida, ¿sí? A través de las adversidades que vivimos día con día con el propósito de desarrollar nuestro carácter. ¿Sí me explicó? Y en la manera que nosotros vamos, o por la manera que nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad esa formación, esa capacitación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, está rindiendo fruto, es mediante la manera en cómo nosotros vamos adquiriendo, desarrollando y manifestando las virtudes del carácter cristiano. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Entonces, es verdad, es muy importante que consideremos echarle ganas, echarle ganas, pero primero necesitas tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a conocer y hacer la voluntad de Dios? Si tú dices que sí, entonces debes estar dispuesto a entregarle tu vida al Señor para que la use, para que Él te forme, para que Él te capacite a través de las adversidades, a través de las pruebas, a través de la vida. Pero recuerda que no importa cuán fuerte pueda ser la adversidad, Dios te va a establecer, fortalecer, ¿sí? Este, te va a ayudar, te va a capacitar, te va a desarrollar tu carácter, ¿sí? A tal manera que vas a salir idóneo, apto para su servicio, ¿sí? Entonces, a continuación, ya para terminar, te voy a dar dos razones por las cuales debemos esforzarnos en la práctica de estas virtudes, o en el desarrollo de estas virtudes, ¿sí? Dos razones por las cuales debemos esforzarnos a adquirir y desarrollar estas virtudes del carácter del cristiano. Una es positiva y la otra es negativa, pero las dos son importantes y te van a animar a desarrollar estas virtudes. Dice en primera, en segunda de Pedro, dice en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ojo, ¿cuáles cosas? Las virtudes. Si estas virtudes están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si, que la manera en cuanto a que estas virtudes abunden, se desarrolle en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Nos harán entender cada vez más el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos harán entender más la voluntad de Dios y evitarán que seamos inútiles o improductivos, ¿sí? Es decir, el conocimiento pleno, este conocimiento pleno de la voluntad de Dios y esta forma de experimentar o hacer la voluntad del Señor, van a depender en gran manera del progreso que tú tengas en el desarrollo de estas virtudes que acabamos de estudiar. Y este progreso, ¿sí? Es un constante caminar en la senda de la santidad, mi hermano. Tú tienes que caminar en la santidad día con día, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando tú camines en la santidad, conforme tú vas teniendo tu relación, te vas esforzando y vas desarrollando estas virtudes, estas virtudes te van a proteger, te van a resguardar de ser una persona inútil, ¿sí? Estéril socialmente, es decir, que no des fruto. Las mismas cualidades te van a ayudar a decir, no, no puedes estar ocioso, yo no puedo estar ocioso, tengo que estudiar, tengo que predicar, tengo que compartirle a mis hermanos, a mis hermanas, a mis compañeros de trabajo, donde quiera que estoy yo, Señor, esta es tu voluntad, lo voy a hacer, ¿sí? No te van a dejar ser ocioso, siempre vas a tener algo que hacer, siempre vas a estar generando un fruto, ¿me explicó? Entonces, considera la importancia de añadir una virtud a la otra, pues todas estas virtudes, si están en el corazón, si se mejoran y se fortalecen, mis hermanos, una a la otra, esto dará como resultado que donde quiera que abunde la gracia, allí habrá abundancia de buenas obras, ¿sí? Donde quiera que tú estés, Dios se va a manifestar y te va a usar para hacer su voluntad. Ahora, la razón negativa por la cual tenemos que esforzarnos está en el versículo 9, veamos acabando, dice, pero el que no tiene estas cosas, ojo, ¿eh? Dice, el que no tiene, el que no tiene, hay algunos que pueden tener estas virtudes en más o menos grado, pero tiene, ¿me explicó? Tiene, pero ahí dice aquí, dice, el que de plano no tiene, el que carece de estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El apóstol Pablo nos quiere decir que cuando estas cosas, estas virtudes, la persona que carece de estas virtudes, tiene una miopía, es decir, está como ciego, es decir, no puede caminar, no puede ver hacia adelante, camina como puede, sin ver bien, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que su conocimiento de Cristo, el conocimiento de la voluntad de Dios, es simplemente un espejismo para él, ¿sí? Es un espejismo. Es por eso, mis hermanos, que muchos se forman su propio concepto de Dios, porque no conocen a Dios, no conocen la voluntad de Dios, porque no han desarrollado estas virtudes, y porque no han decidido, ¿sí? Ofrecer su vida para que Dios los forme, ¿sí? Y ahí van, ¿sí? Van caminando para allá, para acá, y piensan que lo que están haciendo está bien, y piensan que la manera como viene le agrada a Dios, y piensan que la manera que sus decisiones le agradan a Dios, no es cierto, están viviendo un espejismo, ¿sí? Porque la Biblia dice que mientras que tú no ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo, que es tu culto racional, que es la manera de adorar a Dios, ¿sí? Dios no te va a poder capacitar, y si tú no eres capacitado y formado por Dios, no vas a salir apto para que Dios te use, ¿sí? Entonces nunca vas a entender la voluntad de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Ya lo sabes? ¿Ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Pero dice que tampoco estas personas que carecen de estas virtudes, tampoco ni siquiera miran hacia atrás, ya que si ellos recordaran, ¿sí? Ya que si ellos recordaran que sus pecados les fueron perdonados, si ellos tuvieran en su mente, ¿verdad?, de una manera frecuente, ese pensamiento, ese recuerdo de decir, el Señor me salvó, Dios me perdonó de mis pecados, ¿sí? Tan siquiera el recordar eso produce en nosotros un deseo espontáneo, de verdad, de verdad, de practicar estas virtudes, ¿sí o no? Cuando tú te convertiste, uf, leen hombre, brincabas y querías salir y predicar y leer la Biblia y te la devorabas y estabas bien emocionado y todo, ¡ay! ¡Por Dios! Y a la gloria a Dios y todo eso. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Dónde está esa energía, esa fe llena de pasión? Le pusiste virtud, pero te faltó ponerle lo demás. Entonces, hay que ir añadiendo todas estas virtudes a nuestra fe, ¿sí? Para que podamos, mis hermanos, de verdad, Dios nos califique, diga, a ver, ya tiene virtud, conocimiento, bueno, templanza, todavía le falta un poquito, todavía como que se me aloca, pero no tiene, ahí va, ahí la lleva, entonces, a él es apto, todavía no es apto para esto, pero ya es apto para que empiece a hacer esto. O sea, vas a dar fruto, siempre Dios te va a estar usando, pero si careces de estas virtudes, no, pues olvídate, ¿sí? Vas a ser como un ciego, vas a caminar y vas a andar como tú quieras, ¿sí? Pero en tu mente vas a pensar que eso le agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, de verdad, esforcémonos, ¿sí? Yo te invito a que te esfuerces, a que nos esforcemos a desarrollar estas virtudes en nuestra vida, que son parte de nuestro carácter. Pero sobre todo, mis hermanos, yo te invito a que tú medites, a que reflexiones, si realmente estás dispuesto a querer conocer la voluntad y a querer hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y si tú decides que sí quieres, tienes que estar consciente que tienes que dar un paso de decisión, que es, ofrécele tu vida, ¿sí? Ofrécele tu cuerpo, que es tu culto racional, que es la manera de adorar a Dios. Ofrécele tu vida, toda, todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus ojos, tu boca, ¿sí? No parte, porque recuerda que a Dios no le gustan los tígritos, ¿sí? Entonces, mi hermano, échale ganas, esforcémonos para desarrollar estas virtudes que son parte de nuestro carácter. Amén. Amén. Vamos a orar, Señor. Le damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y misericordia. Señor, gracias, porque en verdad, Señor, tú nos haces ver que necesitamos esforzarnos para que tú formes nuestro carácter. Necesitamos, Señor, tomar una decisión de dar ese paso de obediencia, ese paso de convicción, Señor, y poner nuestra vida en tus manos, totalmente toda nuestra vida, para que tú, Señor, nos prepares, nos formes, nos capacites de todo lo que es necesario, desarrolles en nosotros estas virtudes y podamos ser aptos, aptos para conocer y hacer tu voluntad, aptos para que tú seas quien hagas tu voluntad a través de nosotros, Señor, porque nosotros solamente somos instrumentos tuyos. Queremos ser, pues, instrumentos idóneos, idóneos. Y tú veas en nosotros un corazón y una vida realmente dispuesta a servirte, Señor. Así como todos estos hombres que aparecen en la Biblia, Señor, que tuvieron que tomar una decisión, esa misma decisión que nosotros tenemos que tomar, rendirnos a ti y servirte solamente a ti, el Dios verdadero, el Dios de paz, el Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, reflexione, que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción para realmente, Señor, vivir para ti. Que ya dejemos, Señor, de ser ciegos y caminar de acuerdo a nuestra manera de pensar, de vivir, sino que en verdad nosotros podamos añadir a nuestra fe, la virtud, la templanza, el conocimiento, la piedad, la paciencia, para que podamos nosotros externarle a las personas el amor fraternal y el verdadero amor, el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Porque de tal manera nos amaste que diste a tu único Hijo, Señor, para que muriera por nosotros. Señor, también te damos gracias, porque nos has dado una gran sorpresa el día de hoy. Te damos gracias por nuestro hermano Rigo, Señor, que lo has traído con bien. Sí, Señor. Y Él es, ahorita podemos decir que es un testimonio de esto que acabamos de estudiar, que a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las adversidades que Él pasó, como Él estaba fundado en ti, Señor, tú lo estableciste, lo fortaleciste. Lo ayudaste, Señor, para que su fe no faltara, para que Él siguiera creyendo en ti, para que a pesar de las circunstancias jamás dudó de confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por su vida, gracias porque está aquí con nosotros, Señor, porque lo has traído con bien. Bendícelo, ayúdalo, Señor, ahora. Y pone nosotros también en nuestro corazón, Señor, ese amor fraternal para demostrárselo a nuestro hermano Rigo. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Bendice sus matrimonios, Señor, bendice sus familias, bendice sus trabajos, su entrada y su salida, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo les bendigo. Un aplauso, Señor. Y continuamos. Nos faltó un punto. Lo vamos a ver en el siguiente. Pero va a estar bueno. Ya vamos a ver.